y buenas noches cómo están esperar que lleguen esperar que facebook les hagan que estamos en vivo para que nos acompañen a ver acá en el teléfono si ya estamos en vivo creo que sí vamos a rodolfo cómo estás adriana la tenemos aquí también tenemos a cristian tenemos a iván perfecto se están conectando rápido ustedes qué bueno hoy la dice adriana cómo estás aquí disfrutando de un rico café colombiano que por cierto ya en un par de semanas estamos por allá abajo quien más se conecta con nosotros tú 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 hola cristian cómo estás oye de dónde te conectas cristian no estoy seguro déjame saber acá yo sé que adriana está aquí por al norte de miami por fort lauderdale o por aquellos rumbos cristiano sé dónde te conozca hola aquí ismael desde california cómo estás ismael un placer en verte california son tres horas antes allá creo allá si aquí son las siete y media son las cuatro y media creo que cristian nos habla desde el mundo en canada qué rayos haces por allá arriba hace frío ya ahorita no jose vázquez bienvenido bienvenido jose de dónde te conectas con nosotros hoy ahí va otra carita mala alejandro buenas placer tenerte acá alejandro de dónde te conectas con nosotros alejandro estamos viendo dónde se está conectando la gente tenemos california tenemos la florida tenemos canadá quien más se conecta con nosotros a mí la pareja que aquí tenemos ya terminé mi workout y se harían a perfecto así un poco de secreta me imagino que estamos repitiendo el frío buenas tardes desde perú qué bueno jose qué bueno que estás aquí desde perú placer de tenerte acá con nosotros yo no sé por qué a veces facebook no me da el justo el tiempo para verte gracias 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 adriana aunque entonces saludos desde posadas argentina joaquín un placer tenerte acá desde argentina gran placer gran placer a tenemos a iber también qué bueno saludos desde españa dice alejandro caramba de al otro lado el charco excelente gracias que estás aquí con nosotros qué hora es allá alejandro creo que ustedes están como 6 7 horas adelantados a nosotros aquí son las 7 y media de la noche desde perú dice jose perfecto que son varios de perú roger tenemos aquí el gran roger con nosotros y roger este colombia creo no esta es la taza perfecto perfecto ok bueno sabes que vamos a comenzar tenemos ya unos minutitos aquí vamos allá a comenzar con lo que voy a compartir con ustedes el sábado yo hablé acerca de crear vídeos y cómo puedes utilizar los vídeos para promociones y mencioné que se pueden utilizar para clientes y varias personas tal vez recibí tal vez como 10 15 10 12 mensajes este fin de semana el domingo a ver si yo podía elaborar un poquito más en cómo es que se hace eso con clientes entonces yo dije ok perfecto lo voy a abordar en la próxima llamada porque es cierto yo hablé que se lo puede usar para ti mismo para clientes déjame explicarte cómo puedes usar los vídeos con clientes si quieres prestar ese servicio para aquellos que me pidieron esa información ok entonces am Pablo dice que también desde buenos aires perfecto son cerca de la 1 de la mañana alejandro voy a ser breve para que sigas soñando y ahora vas a soñar con vídeos esta noche ok bueno perfecto mira el servicio le llamamos vídeo revista ok porque así se vende mejor cuando le vamos a ofrecer este servicio a un cliente y lo que hacemos es que vamos a trabajar con un nicho en específico y te voy a dejar por ejemplo el ejemplo digamos que yo quiero trabajar con un giropráctico un dentista un doctor o alguien que tiene una clínica o un negocio local alguien que es un profesional en su área y tiene un consultorio una oficina a una gente de bienes raíces alguien que tiene algo local ok que tiene una área en la cual él se puede establecer como un experto en su rama perdón de especialidad entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? le podemos ofrecer un servicio y ofrecerle cuando se dice una video revista entonces tiene un sentido un poquito distinto a decir queremos salir con su publicidad entonces ya es algo un poquito más palpable por el lado del cliente y no tiene tanto rechazo cuando se lo ponemos de esa forma a ellos entonces ¿qué es lo que sucede? tú le puedes ofrecer a un cliente hacerle una video revista en Estados Unidos y ustedes van a tener que ajustar esto a sus monedas en sus países ¿verdad? aquí por lo menos se cobran entre dos mil, dos mil quinientos, tres mil hasta cinco mil dólares al mes depende en la especialidad del cliente para hacer esta video revista y lo que hacemos es que hacemos una entrevista del cliente podemos usar nuestras cámaras, un par de luces, no se necesitan cosas muy caras ¿entiendes? una buena cámara, se puede utilizar una prestada, un par de buenas luces y entonces y lo que hacemos es que nos sentamos con el cliente o si no lo tenemos, solo podemos coger una cámara prestada, lo podemos hacer con luz natural, invitado a un parque, algún sitio y le podemos, y que el cliente nos ayude, que me gustaría, tú le puedes decir al cliente me gustaría hacer una video entrevista con usted para una video revista local en la cual si usted me ayuda me gustaría hacerle unas cinco o seis preguntas y que usted tenga dos o tres puntos para responder en cada una de esas preguntas un profesional le va a encantar ser entrevistado y te va a ayudar a ti con esa entrevista porque él te va a dar las preguntas, las cuales él sí se sabe una buenísima respuesta basada en su experiencia entonces no tienes tú que estar inventándote las preguntas y ahí te las da, mire pregúnteme esto, esto y esto, porque de esto es lo que yo quiero hablar se va a sentir encantado de él, va a ser mucho más natural la entrevista y va a estar él con más ánimo porque y con gusto de responder sus propias preguntas entonces ¿qué es lo que hace? Esas se graban entonces ahora le podemos coger estos videos, tomar nuestro tiempo o contratar a alguien, estamos cobrando por el servicio también entonces podemos contratar a alguien que nos edite los videos los videos los podemos editar de 59 segundos en cosas importantes ya sabes, con ciertos tamaños para correrlos en Instagram otro tamaño distinto y un poquito más largos para poder correrlos en YouTube y en social media ahora, ¿qué es lo que pasa? como son videos, podemos correr esas campañas que son más efectivas en video y menos costosas entonces podemos conseguir a nuestros clientes miles, cientos y miles de vistas en esos videos los clientes se van a sentir ¡wow! y como tenemos, hicimos una entrevista digamos que la entrevista tardó dos horas, tres horas ahora, no todo el material que se va a conseguir va a ser excelente ni va a ser bueno para usarse pero ¿qué es lo que sucede? si tenemos una entrevista de una hora, hora y media, dos horas ¿cuántos? dime tú aquí en el chat ¿cuántos pedacitos de un minuto, de dos minutos, de tres minutos, de cinco minutos tú crees que puedes sacar? dímelo acá en el Facebook chat ¿cuántos pedacitos de esos de cuatro minutos, de tres minutos, de cinco minutos ¿crees tú que tú puedes extraer de esa entrevista que tú acabas de dar? tenemos a César desde Veracruz, México y doña Patricia Camelo está aquí no diga nada ¿cuántos crees tú que puedes sacar? ¿cuántos videos de cuatro o cinco minutos crees tú que puedes sacar de una entrevista de hora y media, de dos horas, tres horas con un cliente? veinte, dice Ismael pues yo creo que sí, o tal vez más ahora imagínate, tú le estás cobrando al cliente para correr tráfico a esos videos el costo es mínimo ¿cómo crees tú que tu cliente se va a sentir cuando vea sus videos bien pautados, en una buena campaña en los distintos medios sociales unos más largos y unos más cortos haciendo esa publicidad, viendo que son miles de vistas que estás teniendo porque puedes correr la campaña en una área local a su negocio recuerda que el presupuesto que vas a estar usando lo estás usando en una campaña que solo son dos o tres kilómetros no lo vas a correr en toda la ciudad nadie va a atravesar toda la ciudad para ir a ver a un profesional cuando tal vez hayan quince o veinte en su camino o un camino larguísimo de una hora para llegar de una de la ciudad a la otra pero en su vecindad esa persona se va a sentir súper halagada cuando él vaya a la tienda y alguien lo reconozca y diga, óyeme, usted es el que yo vi en Facebook usted es el que yo vi en Instagram óyeme, usted es el doctor, usted es el profesional óyeme, usted es esta persona que yo vi en YouTube o sea, sí, porque es la publicidad de él entonces podemos concentrar el presupuesto lo que le llamamos en geotargeting en un targeting geográfico local a su oficina y esa persona se va a convertir en el súper, súper, súper experto va a ser el más reconocido de todos sus otros compañeros que tienen o compañeros por decirlo así que son otros profesionales en su mismo ramo entonces, ¿qué es lo que sucede? él va a estar encantado con lo que tú estás haciendo y como tienes un y cada vez ustedes me están diciendo veinte, diez, treinta, diez o quince si tenemos una entrevista de hora y media hora y media son noventa minutos ¿cuántos buenos pedacitos de treinta segundos, de cincuenta y nueve segundos tú crees que puedes sacarle? varios así mismo, diez, quince o veinte entonces ahí hay diez, quince, veinte publicaciones que se pueden pautar entonces, ¿qué es lo que hacemos? podemos hacer esto una vez al mes sentarnos con él y hacerle más preguntas cuando él empiece a ver que están teniendo excelentes resultados sus campañas cuando él empiece a ver que está siendo reconocido en su vecindario cuando él empiece a ver que sus propios lo que llamamos los peers o otros profesionales de su mismo ramo le empiecen a decir algo a él o a comentarle oye, he visto la publicidad eso estaba muy bueno él se va a dar, se va a sentir muy bien en esos momentos cuando empieza la publicidad empieza muy bien es cuando tú lo vuelves a llamar le preguntas, oye, más doctor o profesional que sea ¿cómo va la campaña con usted? oye, yo estoy encantado mi teléfono está sonando y eso demás ¿sabe qué? me gustaría en estos momentos cuál está de buena nota ¿ok? y hacerle otra entrevista ¿cuál crees tú que va a ser el ánimo que él va a tener en frente de esa cámara? va a estar emocionado va a estar contento te va a halagar a ti y esos son testimonios que tú puedes utilizar después entonces, prestando el servicio de video revistas es excelentísimo porque te posiciona a ti es fácil el cliente te da a ti todo el material tú solo tienes que editar y pautar sus campañas eso, si este es tu entidad tu interés en hacerlo es tener un negocio en el cual tú puedas correr publicaciones de los medios sociales para tus clientes al reverso todo eso mismo lo puedes utilizar tú con tu propia cámara tus luces alguien que te haga las preguntas para que te sientas más natural tú hablando con alguien y contestándole las preguntas a esa persona que te está haciendo una entrevista ¿ok? puedes tener dos camaritas una camarita tu teléfono después lo bajas lo puedes editar o le contratas a alguien que te lo edite y lo mismo puedes hacer si tienes un negocio local un negocio que no es global en el internet pero algo que es local aunque si tu negocio es internacional también lo puedes hacer publicidad local ¿por qué? porque te reconoce después tú puedes hacer un evento en vivo en algo local porque todo el mundo te conoce y te reconoce puedes hacer un evento 10, 15, 20 personas ¿entiendes? 7 personas en la sala de tu casa en la sala de un amigo ¿entiendes? tienes una reunión te consigues una pizarrita ¿entiendes? si puedes hacer tienes más para captar videos posicionándote a ti instruyendo tu nicho o con las personas con quien a ti te gusta trabajar entonces esa es la forma que tú puedes utilizar las video revistas grabando y editando ya sea un cliente que te puede dar las preguntas que él quiere contestar cuando tengas buenos resultados estar mucho más contento de estar contigo en cámara va a estar sonriente va a y va a dar más emoción con las respuestas a sus preguntas o al reverso lo puedes hacer tú para poder establecerte tú mejor en tu propio nicho o tus grabaciones ese es el contenido del día de hoy que es el servicio de video revistas que hablé un poco de él el sábado en el live y varias personas me contactaron este fin de semana que quería que elaborara un poquitito más en cómo hacerlo y esa es la forma global en que se hace cada nicho tiene su especificidad ¿cómo? específico especificidad algo así pero ¿cómo se llama? todo lo podemos sacar adelante esto es algo inacto los profesionales les encanta hablar ¿quién no le gusta hablar? ¿verdad? específicamente o más un profesional cuando ha tenido años de experiencia años de educación les encanta hablar así que aprovechenlo así es como ustedes pueden generar otro ingreso creando una video revista ese es el contenido del día de hoy ahora si tienen preguntas y respuestas aquí estamos recuerden que yo les dije puede ser un live por los próximos 30 días no los domingos vamos a descansar los domingos pero lo que sí todos los días van a tener un Facebook Live vamos a ver ese tipo de contenido algo global para que ustedes tengan y lo puedan utilizar para desarrollar sus negocios digitales y ese era mi contenido del día de hoy si tienen preguntas aquí estamos quedan un poquito de ustedes el resto de las preguntas van a entrar después cuando se da la grabación no hay preguntas tenemos gente conectada todavía perfecto bueno si no hay más yo los dejo a que ustedes tengan una linda noche y que la pasen muy bien nos vemos en el live de mañana chao ¿sí?